Hola currantes, hoy vamos a hacer sopas de tomillo de toda la vida. Muy típicas ahí en mi pueblo y en los alrededores. Ahí donde las tierras de Almonciá, Bajo Ebro, todo esto, las sopas de tomillo, cuando no te encontrabas bien, una sopica de tomillo y ya estabas bien. Ibas a un convite a mediodía y por la noche la gente me... No, no, yo solo quiero una sopita de tomillo. Sopita de tomillo. Nosotros por lo normal siempre lo comíamos por la noche. Mi abuela, mi abuela Pepa era muy aficionada a las sopas de tomillo. Mirad, vamos a necesitar agua, pan. Este pan lo compré donde sales, una panadería que hay, y hacen pan todavía ellos, que eso es lo mejor que... Mira qué agujeritos tiene más bueno. Pero este ya está seco, porque cuando lo compras no se puede cortar bien. Porque veis, las sopicas, cómo son. Delgaditas, delgaditas tienen que ser. Mi padre, si hacías la sopa grande, ¿de qué es asupucha? Tienen que ser muy delgaditas. Bueno, ingredientes. El agua. El pan. Ya cortado en finito. Sal. Aceite de oliva. Tomillo. Hay que... Bueno, el cazo, para calentar el agua. Tomillo y un huevo. El tomillo, no sé si se aprecia bien porque ahora ya hace sol. Es del viernes... Mira, todavía tiene florecitas. Lo vamos a coger en viernes santo. Ahora está mojado porque lo lavé. El viernes santo, por la mañana, toda la vida hemos ido a coger el tomillo. Porque hay flores y estas flores se aguantan todo el año, no se caen. Las coges en viernes santo. Antes se decía, por la mañana, en viernes santo, a coger tomillo. Y por la tarde, a rezar el rosario. Eran tradiciones que se pierden. Se pierden, todo se pierde. Bueno, vamos a poner... Vamos a ponerle agua. Un bocacito de agua. Y ahí se pone el tomillo. Qué se hierve. Aquí hay mucho tomillo. No caldría tanto, pero a mí me gusta que... Que sea fuertecito de sabor de tomillo. ¿Veis? Mientras se calienta el agua... Bueno, está hirviendo. Ahí se pone, en las sopas... Ahí se pone un poquitín de sal. Pocas. A mí no me gusta. Bueno, a gusto. Esto va a gusto. Un poquitín de sal. Se le pone un chorrito de aceite crudo. De olivo. Un poquitín de aceite. Y ahora, bueno, el huevo... Después, cuando esté caliente, cascaremos el huevo y pondremos el huevo. Bueno, ahora nos esperamos de que hierva el agua. Miren, ¿veis? El agua ya está hirviendo. Se deja unos 5 o 10 minutos de hervir para que suelte más el sabor del tomillo. Y ahora, lo voy a cobrar ahí, porque no puedo coger... Qué olor... Qué colorcito, qué olorcito que hace el tomillo. Miren, el huevo ya lo he quitado de la cascada y se pone aquí. Que no se rompa. Y ahora vamos a ponerle el agua. Las sopas de tomillo son así. Las sopas no se hierven. El agua sí. Bueno, tomillico. Y eso te arregla el cuerpo. Ahora, mientras se está enfriando, el huevo va cuajando. Esto aquí es que es un huevo, hoy mismo, de las gallinas. Si es de compra, como los huevos de compra son diferentes, se cuaja más pronto. Pero aquí le cuesta... Las sopas todavía no están. Un poquito más de agua, porque... Las sopas se ponen pocas, porque eso cuando se remoja, se hace grandísimo. Y con el aceitico. Con el huevecico. Si queréis que esté más cuajado el huevo, pues a ver qué haría yo. Cuando hiervas el agua, quitas un poquitín a otra parte y cuajas el huevo. Antes se cuajaban mejor. Ahora le cuesta. Pero bueno, de aquí que te lo puedas comer. Es la... La yema no. La yema tiene que estar así. Lo blanco se tiene que cuajar. Sopas de tomillo.